Naciste en un pueblo pequeño, de humilde y sencilla cuna Dejaste el estudio a un lado, porque otras eran tus miras Conociste el amor de tu vida, y al amarte fuiste con él Abriéndote a la vida, aún con tu timidez Vive amiga mía, que la vida son dos días Recupera tu sonrisa, como la suave brisa, que te llega de la mar Vive amiga mía, que la vida son dos días Que la estrella que más brilla, pendiente de ti va Pendiente de ti estar Juraste amor eterno, para lo bueno y lo malo Tus hijos te recompensan, de todo tiempo pasado Eres mujer de palia, de tronillo y entereza Pisa fuerte el camino, y ahí está tu fuerza Vive amiga mía, que la vida son dos días Recupera tu sonrisa, como la suave brisa, que te llega de la mar Vive amiga mía, que la vida son dos días Que la estrella que más brilla, pendiente de ti va Y en la mancha está Y en la mancha está Y en la mancha está Que la estrella que más brilla, pendiente de ti va